Buenas tardes, buenísimas tardes. Recién llegado, dice, una gira de 1.600 kilómetros, espectacular, parezco la bailanta. ¿Y estás esperable? No sé, por ahora. Ya vamos a caer. Hoy, súper programa, pues tú puedes hacer una mini intro del programa de hoy, de la invitada de hoy. Viste que hicimos un programa con gente que labura bajo el agua, un tipo que suelda barcos abajo del agua, una cosa de mente. Otro hicimos sobre la tierra. Bueno, ahora vamos a meternos casi adentro de la tierra. Nos falta el aire y ya tenemos toda la geografía cubierta. Vamos a estar con Isabel Lizazo, súper invitada. Bueno, como siempre en Males de los Ríos, súper invitada. ¿Puedo hacer un mini editorial hasta que venga el amigo Sucho? Sí. Que va a estar por Zoom. Voy a contar la historia de un tipo que le duele la muela porque se le infectó hace mucho tiempo. Se le infectó la muela hace un montón de tiempo y le duele porque como el tipo es fuerte, resistente, aguanta, aguanta, aguanta. Iba siempre a un médico que le daba analgésicos a un dentista, que cada tanto nunca le cobraba, era bastante, parecía macanudo, nunca le cobraba, pero, ¿cómo es? Y cada tanto le afanaba algo, ¿no? El dentista al cliente. Le duele tanto la muela que empieza a probar otro dentista y otro dentista que se fija en la cartilla, ¿viste? El tipo dice, no, voy a estudiar qué pasa, pero nunca decidía qué hacerle. El segundo dentista. El tercer dentista ya es un tipo más grande, más serio. De pronto le propone un tratamiento de conducto, muy racional, con toda la explicación y le habla en difícil. Y aparece un cuarto dentista que le dice, te voy a sacar la muela de una y te voy a cortar el dolor, te va a doler, te va a quedar mal los dientes posiblemente, me vas a insultar durante seis meses, ocho meses, pero después te vas y te haces tu vida propia. El primer dentista es el kinerismo, el segundo dentista es el radicalismo, el tercer dentista es el pro y el cuarto es mi ley. Yo creo que lo que está pasando es una sociedad que estaba recontra, recansada de dolor, que realmente se la bancó 70 años porque somos resistentes al dolor y la podemos bancar un montón de tiempo, pero en un momento se cansó, dijo basta y le pide a gritos que alguien le saque la muela. Yo ayer cuando vi el acto de mi ley, lo vi aparte porque estaba en una charla en Bolívar, que después la voy a comentar, dije no, pará, aquí hay una sociedad que le pidió el cambio a un tipo, encontró a un tipo y le ofreció el cambio. Y todo lo que no se adecue a un cambio tan drástico, tan disruptivo como la sacada de una muela, aunque quizá lo más correcto sea el tratamiento de conducto, no importa, sacame la muela y chau. Me parece que esto es un buen resumen de lo que está sucediendo. Hay un enamoramiento con el dentista que te va a sacar la muela y a la gente dijo basta porque no me van con más el dolor este, no le creo más el primero, no le creo el segundo que me chamuyó durante un montón de tiempo, el tercero no le entiendo mucho lo que quiere hacer, listo, sacamela, listo, cerró el comentario. Me pareció un buen, lo venía pensando en este comentario de Ruta 205, porque lo pensé. Existen los analgésicos también. Bueno, bueno, está bien, existen los analgésicos, pero el tipo se cansó de los analgésicos, quiere la terminada del dolor, me parece que la sociedad está en eso. Un chango, creo que en Santa Fe me dijo, la sociedad decidió cambiar, ya está, olvídate. No, pero me refiero a por ahí, la ley de base sería el analgésico, que ya me sacaron la muela, ya me dolió, que salga algo que... No, 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 es que la ley de base es parte de la sacada de muela, no es un analgésico. Para mí va a contribuir fuertemente a que el tipo... El analgésico podría ser, por ejemplo, seguir un poco esperando a aplicar aumentos, ese podría ser un analgésico. El analgésico puede ser una vueltita de un plan, un cachito de vuelta de inflación, ese es el analgésico. Ese es el analgésico. Y el tipo sabe que no le funciona más. Ahora va a depender de la musculación de él, de la musculatura que haga partir, obviamente, que después hablaremos un minuto de la ley base, que es un tema no menor. No, y hoy justo estábamos comentándolo con Lacha sobre la importancia del paquete fiscal. Digo, hay una cuestión también, una división de poderes, el cual el presidente... Sería malo que el presidente pudiera hacer todo lo que quiera hacer en cualquier país, porque por algo es el juego democrático, pero también tiene que haber un acompañamiento por parte del Parlamento, o del Congreso en este caso, para un rumbo que se quiera hacer un giro y que eso fue lo que también votó la gente, ¿no? Girar 180 grados. Sí, volvemos en un minuto. Está el amigo Sucho, me dicen, por... en algún lugar del planeta. Ahí está. Qué grande, Sucho. Acá está bien. Saludos de las tierras paraguayas. Los escucho bajo y no quiero interrumpirlos y no quiero que moleste más. Ahí se me escucha bien, Lacha. Perfecto. Impecable. Excelente. Déjame una sola cosa quiero decir, de paso ya que están, saludar a nuestra invitada y gracias que ahora la vas a aprovechar y que desmitifique lo que es la producción agrícola en Argentina. Quiero sumarte al ejemplo del dentista. ¿Puedo? ¿Me dejas sumarte para que completes el ejemplo, que está muy bueno? Resulta que una vez un tipo va al dentista y el dentista le dice, te tenés que sacar la muena. ¿Por qué? Porque si no en un año te va a doler. Bueno, vengo dentro de un año. A veces una sociedad reacciona solo cuando siente el dolor. Y durante mucho tiempo no hicimos los cambios. Sabíamos que era dolorosísimo, sabíamos que nos íbamos a infectar y que iba a ser peor. Y bueno, llegó el dolor del todo y ahí es donde decidimos ir al dentista en el ejemplo que vos dabas. Y un punto que te quiero tirar, también que escuché el otro día, llamándose esto economía real y tratando de economía real, que me gustó mucho, que me lo daba un dirigente de una cámara pyme de zona sur. Y me decía, mira, ¿te acuerdas que nosotros estábamos en esta batalla? Yo te sigo a vos en realidad de cuánto paga un empresario y cuánto cobra un empleado. Entonces él dice, agregando el ejemplo, para que lo contes en Eura, para que se lo cuentes a Lacha y a Male, dice, esto es así, yo a un empleado, vamos a suponer, pago dos millones. El empleado recibe un millón de pesos. En realidad me dijo, es un millón ochocientos y el empleado recibe un millón de pesos. Entre todas las cargas que tengo que pagar y todos los descuentos que le hacen a él. Pero cuando él va al supermercado, el poder de compra de ese millón de pesos es setecientos cincuenta mil pesos cuando le resto IVA, la parte de ingresos brutos que tiene el producto. Entonces, el empresario paga dos millones. El poder de compra que tiene el empleado, finalmente, cuando va al supermercado de setecientos cincuenta mil, y nosotros solo discutimos si el dólar está atrasado, en vez de bajar ese costo argentino. Te quería sumar eso, nada, como puntos de ejemplo, para que te dejes desarrollar y te luzcas como siempre. Y ahí con Male. Y perdón que, nada, creo que escucho mal y hago doler a los oyentes si hablo así a esta distancia. No, no, perfecto Sucho. Y te digo, dólar atrasado es costos adelantados. No miramos los costos adelantados y siempre buscamos el dólar atrasado. Y a veces cuando pedimos que la devaluación arregle, lo que estamos pidiendo es que el pobre extranjero nos pague con emisión monetaria los líos que no queremos, los dolores de muela que no queremos resolver. Es así. Pero bueno. Grande Sucho, estás en Paraguay, entonces. ¿Cómo anda Paraguay? Dame una línea de Paraguay, ¿cierto? Bien. Me tocó justo una charla con el presidente en un evento, yo representando más que nada a la Federación de Bolsas, y estaba el presidente Santiago Peña, que la verdad que escuchabas el impulso sobre la economía real y sobre... en el discurso, hay que ver después, pero me encantó cómo apoyar al sector productivo con la Cámara Productiva, ¿no? Y la pregunta es, vos sabés que es un país que es el único de la región que nunca le sacó un cero a su moneda, es un país que bajó mucho impuestos y terminó recaudando más, con la baja de impuestos, es un caso para estudiar y él lo cuenta. No cambiaron mucho las cosas, asumió hace nueve meses, y no es que destruye lo que hizo el anterior, y era música para mis oídos escuchar cómo se ponía a disposición, cómo hago para que a ustedes les vaya mejor, diciéndole, obviamente, es políticamente correcto al empresariado, pero me gustó escucharlo. Qué grande. Si quieren ser, nos decí, le tenemos trece, le sacamos nosotros, le podemos dar unos cuantos todavía. Qué grande los paraguayos. Sí, buenísimo. Yo estoy escuchando muchos buenos relatos de Paraguay, de una micro que está andando bien, y es una alegría para que en Paraguay se hacen las convenciones de flotas fluviales mercantes. O sea, es con más barcos de América del Sur, es increíble. Hasta acá escucho. Placer a todos. Ahí está, listo, hay un delay ahí. Le van a hacer una multa, le van a hacer una multa, no, mentira. Y después vamos a salir en todos los programas. Gracias, ocho. Mejor no. Dale. Buenísimo. Bueno, glorioso. Vamos a nuestra súper invitada para un temita no menor, que no quiero es de escaparnos. Ley bases. Sí. Con cuatro palabras por artículo la podés estropear. Y Pichetto dijo algo que me preocupó. Lo que venga del Congreso, lo que venga del Senado, lo aprobamos para que salga. Y corremos el riesgo, las pymes, de que el Senado la estropee, la aprueben estropeada, y el Poder Ejecutivo, con tal de tener una ley que necesite imperiosamente tener la ley, la promulgue mal, digamos. Yo no descarto que mi ley haga una suerte de, si le pasa el peine, yo estimo que después del, como se llama, ahí tiene un nombre, del dictamen de Senado, la va a peinar Stusenegger. Si le pasa el peine, yo no descarto el pinto parcial. Te puedo dar tres ejemplos donde estropeas la ley base. Por ejemplo, a ver. Que el RIGI tenga 10 años de duración. Va a tener menos plazo de duración que la amortización de la inversión. Listo, no sirve para nada. Por ejemplo, que en la reforma laboral las multas vuelvan, pero no a cabeza del trabajador supuestamente perjudicado, sino que las cobre el Estado. Quiere decir que en un juicio laboral vas a tener al abogado y a la contraparte, a la contraparte y a la FIP. Listo, mataste el empleo en la Argentina. Eso tenés que vetar ese artículo, es mejor la porquería que hay ahora, a que el Estado se meta como recaudador en una multa en el caso de un despido. Entonces, hay pequeñas palabritas que con una pequeña oración, si no la filtras bien, te puede estropear el objetivo. O sea, no se te elimina la industria del juicio con eso. ¿Ok? Y viendo a un productor, hoy, para, yo, Juan Capo, hice una visita a todo un parque industrial, me rompí la cabeza. Pero, un tipo me dijo que ellos estaban creciendo, fabrican vacunas en la Argentina, vacunas para animales. Una empresa chica, casi familiar, pero súper tecnológica, un laboratorio, parecía que estabas en la NASA. Y los tipos me dijeron, a nosotros dos juicios laborales casi nos sacan del mercado. Y pararon todo un proyecto exportador para recuperar la guita de esos dos juicios. Tiene impacto directo. ¿Y qué están esperando? La ley bases. Entonces, yo tengo que ir mañana de cenar así, loco, déjense de joder, saquen la ley y punto. Pero, tengo miedo que venga estropeada y que pase de chirusa estropeada. Quiero pensar que le van a pasar el peine y que si hay que hacer un veto parcial, que lo hagan. O sea, el presidente dijo el otro día, si van a pasar un proyecto de ley que me elimina el equilibrio fiscal, loco, la veto y chao. Y me encantó esa expresión. Ahí dice la clave, ¿no? Porque acá hay un montón de premisas que el gobierno en campaña dio como dolarización, pero acá hay una cuestión, ¿no? Déficit cero, equilibrio fiscal. Y esas son como las máximas a cumplir. Tienen que estar acompañados por parte de la ley. Acá también se ponen en juego distintas cuestiones, porque la ley base no solamente abarca lo que es la PyME, sino que son muchos vectores que se están jugando. Entonces, acá va a tener que el gobierno, el gobierno, hablo del Ejecutivo, mi ley, va a tener que decidir a qué le da, vamos a decir, mayor peso específico. Porque la aprobación de la ley base, uno lo que está mirando es, bueno, qué tan bien miran los inversores desde afuera. Porque vos necesitas, por un lado, inversiones del exterior para poder que se acreciente el trabajo privado. Pero las PyME también importan. De hecho, no sé, lo sé si lo viste, seguramente el comunicado de la CAME o como la UIA intervino diciendo, mira que también esta ley tiene que permitir a todas las PyME formar parte de los beneficios. Entonces, ahí hay una jugada que va a depender de la política y no tanto de la economía. El gobierno, ¿a qué le dé mayor prioridad? Es así, porque una cosa es hacer las cosas bien y otra es hacer a medias para tener también un parte de apoyo. Hay que mirar todo el tablero. Por eso la política nos puede jugar una mala pasada. Puede jugar una mala pasada dentro de este esquema. De que salga la ley sin estos detallitos, porque son detallitos chiquitos que son muy difíciles de ver. Exactamente. Y te das cuenta cuando después tenés la carta de documento. Vamos al sector agropecuario. Me encanta. La señora, señorita, señora que invitamos, mirá, es la que me explicó que yo siempre pensé que el mundo era fácil, era Adán, Eva y trigo en la pampa huma. ¿Y es así o no? Siempre, otro día digo, que era fácil hacerlo. Una vez se dijo que era un yuyito, que tirás tres semillas y crece. Y resulta que es bastante más complejo, que es absolutamente apasionante, para los que no entendemos nada, es realmente alucinante, que hay un montón de factores, pero experta en siembra directa, o por lo menos una gran entusiasta de la siembra directa, que le pone una gran pasión al tema. Contanos un poquito, si querés, Isabel Lizazo, de la zona de... Pará, ya me fue... Casbas. Casbas, Guaminí. Contanos un poquito, ¿qué es cuidar el suelo? ¿Desde dónde empieza la producción agropecuaria? ¿Y cuánto es falso ahí eso, que tirás una semillita y crece sola? A ver, probablemente en muchos lugares tires una semillita y crezca sola, pero no es eso lo que queremos, digo, en la población mundial está en enorme aumento, y la realidad es que nosotros tenemos que producir alimentos, eso es así. Y cada vez más y mejor, y más sustentablemente. Entonces, haciendo ese resumen, no nos basta con tirar una semillita y que a lo mejor crezca, necesitamos producir. Y esto puedo retirar, ¿no? Sí, 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 cualquier cosa yo te digo, acá. Y entusiasta de cuidar el suelo porque es en el suelo donde nosotros producimos, o sea, es la base nuestra. Yo siempre lo comparo, hoy estuve, que vos me preguntabas recién, de aula a Presid, que después puedo contar qué es, hoy estuve en la UCA, en la carrera de ingenio agrónomo, en primer año, con una de las comisiones, y yo lo que le decía a los chicos es, el suelo donde nosotros vamos a sembrar es como un hijo nuestro. Por más que esté cara la carne o la verdura, yo lo voy a alimentar lo mejor que pueda. El suelo es donde yo produzco. Entonces, a mí lo que me interesa es que ese suelo esté bien nutrido porque es el que va a sustentar después todo lo que yo tenga ganas de sacar arriba. Entonces, es imposible que yo pretenda sacarle y sacarle y sacarle, es como tener un hijo y no alimentarlo nunca. Y no me sirve hacerle dos o tres años de recesión o de no darle de comer y después digo, bueno, un año que los números me dan un poquito mejor, le tiro toda la comida encima. No, es todos los días y tiene que crecer y tiene que aumentar la materia orgánica, el carbono en el suelo. ¿Cuál puede ser la consecuencia a largo o a mediano plazo de no cuidar el suelo en la Argentina? Argentina es uno de los países del mundo que tiene mayor adopción a la siembra directa. La siembra directa, porque acá hay... Pará, no sabemos nada, somos porteños. Acá hay público no agro. ¿Por qué la siembra directa cuida el suelo? ¿Qué significa eso? La siembra directa es, en sí misma, solamente siembra directa, es sembrar poniendo la semilla, removiendo lo menos posible el suelo. O sea, yo puedo poner semilla y fertilizante pasando con una cuchilla, abriendo el surco, se pone la semilla, se pone el fertilizante y una rodita que tapa. Entonces, casi que no moví, ¿no? Como haría la naturaleza cuando se cae una semilla de una planta que maduró, cae al suelo y tira la semilla. Eso es la siembra directa. No hace el surco gigante. Claro. No se hace eso. No, las sembradoras hoy son muy precisas, digamos. Se abre con una cuchilla que corta, por si tenés algún rastrojo, rastrojo es el residuo de cultivos anteriores, que puede ser una caña, puede ser una caña de un maíz, por ejemplo. Entonces, corta eso, mete la semilla adentro y tapa. O sea, casi que no remueve. Entonces, esa es la siembra directa. La realidad es que en muchas partes del mundo, la Argentina tiene una adopción de 90% de siembra directa. Es decir, ya nadie siembra acá removiendo. No, siembra directa. El tema es, ese complejo de cuidar el suelo no es solamente sembrar sin remover el suelo, sino que después no lo remuevas. Porque uno puede hacer siembra directa, pero después agarra y pasa una reja. Una reja es eso que viene... El disco de alado para hacer... Claro, que das vuelta todo el pan de tierra. Chuletas al disco. Exactamente. Y dejas la parte de abajo de la tierra, la dejas arriba. Entonces, eso tiene un montón de consecuencias, como que, por ejemplo, estás quemando la materia orgánica. Vieron que la materia orgánica tarda años en producirse, en generarse. Entonces, son suelos, todos los suelos de Argentina, todos los suelos del mundo, tienen años de acumulación de residuos que van generando materia orgánica. Entonces, cada vez que yo abro un suelo y le doy aire y lo doy vuelta, quemo la materia orgánica. Ahí podemos entablar con un montón de temas, como el del calentamiento global, que Europa está tan... con la Agenda 2030, que tenemos que tratar de no emitir carbono. Bueno, cuando damos vuelta un suelo, lo damos para arriba y quemamos materia orgánica, el carbono lo estamos mandando al medio ambiente. Y la agricultura y la ganadería, por ser biológicos y por basarse en fotosíntesis, básicamente, porque los animales comen de praderas... Voy a meter un montón de temas, pero como me apasiona, yo voy. Después, córtenme si mezclo mucho. La agricultura y la ganadería tienen una enorme capacidad de captura de carbono. De hecho, en Argentina se están empezando a vender créditos de carbono con ganadería, que en otros países del mundo dicen, no, ganadería no, matemos las vacas en Holanda. Entonces, ¿qué errado? Sí, entiendo vacas en estabulación, que no comen sobre pastura, sino que comen grano encerrada. Es así. Eso, de alguna forma, no contribuye. Pero todo lo que sea sobre pasturas, la vaca come el pasto. Vamos a ponerlo a cero, ¿no? Va la vaca, come el pasto. Al cortarlo, le genera un nuevo crecimiento y rebrote. Esa pastura crece. Mientras está creciendo, hace fotosíntesis. En ese periodo de fotosíntesis, captura carbono. Y el carbono lo saca del medio ambiente y lo lleva al suelo. Recarboniza los suelos que se hacen. Una boludez, pero si la vaca no comiera el pasto, absorbería menos carbono. Sí, porque todo lo que es gramíneas, la pampa húmeda, básicamente, nunca tuvo bosques. No es que se deforestó. La pampa húmeda siempre fueron pasturas. Diferentes tipos de pastos naturales, pero pastura al fin. Entonces, cuando ese pasto, imagínense un pasto que llega a la etapa, a la madurez, y se convierte en una espiga. ¿Vieron? El pasto, en algún momento, tira espiga y eso se seca. En ese momento no captura más carbono. De hecho, empieza a emitir. Porque ese residuo, para descomponerse, emite. Bueno, para. Igual no me quedo metiendo tanto en carbono. Dejame ir a la agricultura, porque yo me llevé biología 1 o 2, y apenas estoy por la 1. Te sigo, te sigo. Vos decís, tengo que cuidar el suelo, y lo cuido para que no se me gaste la materia orgánica, porque supuestamente la materia orgánica es lo que le da comer a las plantitas, a la raíz de las plantitas. Correcto. Sí, sí. Si yo lo abro todo así, el oxígeno quema esa materia orgánica, y cuesta mucho en hacerlo. Estamos bien. Eso lo hacés, primero, lo que me interesa mucho es la compatibilidad. Lo hacés porque tenés que cuidar tu negocio. Vos estás cuidando tu activo. En definitiva, estás como cuidando la máquina. Por eso que cuando te hablan de la Agenda 2030, que hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, hay gente que duda, gente que dice que el calentamiento global no es... No importa. Yo me abstraigo de la Agenda 2030. A mí me interesa cuidar mi suelo. Ahí está. Bueno, hace poco salió una noticia donde la Fed, la Reserva Federal, indicó que uno de cada cinco estadounidenses perdió en términos financieros por cuestiones climáticas. Digo, ¿cómo hacen esa evaluación? Salí de la Agenda 2030 porque tiene que ver con la política. ¿Cómo evalúan el tema del clima acá en la Argentina y cómo también beneficia la siembra directa en relación a una crisis climática? Lo vimos también con la sequía. A ver, esto es absolutamente experiencia personal. Yo lo que veo con este manejo intensivo de cuidado del suelo, con cultivos de servicio, que después si quieren les cuento qué es un cultivo de servicio y demás, lo que sí veo es que todos los cultivos son mucho más resilientes. Hay un cambio en el clima, digamos. Vos del granizo en el campo uno asegura, entonces huís de la posibilidad de una pérdida por granizo asegurando el cultivo. Esa es la única que no importa el suelo que tengas, te caben a pedrar, te dejan sin nada. Ahora, helada nos cae a todos lo mismo, sequía nos viene a todos por igual, pero el manejo que vos le des a ese suelo y la riqueza que tenga ese suelo te permite que el cultivo de arriba sea mucho más resiliente que el vecino que parte de un mal manejo del suelo. O sea, eso... Una vez un amigo en... Pará, Quemú, Quemú, me dijo, la producción nuestra es administrar el agua. Y vos decís que además es administrar el agua, la producción de productor agropecuario, de agrícola, ¿no? Además es cuidar el suelo. O sea, el suelo no lo podés tratar. Porque siempre hay un mito que no, los ojeros le pegan 10, 20 veces ojes, le sacan todos los... Me estás tocando temas apasionantes y yo te voy a empezar a decir cosas así. Yo digo los mitos que tiramos los ojos, para nosotros, para nosotros las vacas son macanuelas, no tienen el churrasco, pero ahí es más complejo el asunto. Porque me tiraste 10 temas, o sea, yo salté ante todas las carnadas que me tiraste y ahora tengo que agarrar una por una. Cuando vos me hablás de cuidar el agua, evidentemente en zonas que llueve... Administrar el agua. Administrar el agua. En zonas que llueve poco, administro el agua porque la quiero reservar. Sería un pequeño... Yo me moría de risa cuando iba... Vos vas y hablás con la gente y después de la ruta 6 es otro idioma, es otro idioma. Hablan otra palabra, todo distinto, un poco más las letras son distintas. Un día uno me dice, no, estamos contentos, pues lluvieron, ponerle 14 milímetros y en el año vamos 100... Yo no en mi vida conté los milímetros que lluvieron. Es un dato totalmente irrelevante. ¿Se mojó la vereda o no se mojó la vereda? Se mojó la vereda, me ensució el auto, la puta, lo parió. me parece increíble como es... Administrar el agua, contame, seguí. Bueno, si vos tenés bajo régimen de lluvias y necesitas producir cultivos, evidentemente, si es poco para tus cultivos, necesitas retenerla, conservarla lo más posible. En el cuidado del suelo está la retención de agua. Pero te puedo decir la contracara. Alguien que tiene la napa, la napa es el agua subterránea muy cerca y que si te llueve en 50 se te inundó y no podés sembrar o no podés cosechar. Entonces, el cuidado del suelo, digamos, te da herramientas para todo eso. ¿Viste cuando vos hablás de economía y de las herramientas? Acá es lo mismo. Y no todas las zonas, y la zona de sequía no es lo mismo que la zona que se inunda, que tenés napa, que tenés altas temperaturas, que bajas temperaturas. Las herramientas están para el cuidado del suelo y cada uno lo que tiene que hacer es hacer uso de la que necesita. Si yo tengo un destornillador y vos tenés que clavar un cuadro o un clavita en la pared y me decís, mira, no sirve. Entonces, cuanto más herramientas tengas y lo mismo pasa con el suelo. El cultivo de servicio, que es algo que yo abogo mucho y que lo usamos los que cuidamos. Explicalo porque no se entiende. Explicalo porque no se entiende. Cuando vos vas a sembrar un cultivo para cosechar y vender el grano, llamémoslo cultivo de renta, porque eso te da una renta. Entonces, normalmente... Trigo, maíz, soja... Soja, colza, canola, girasol, cualquier grano que vos siembres para cosechar y vender. Ahora, para cuidar el suelo, nosotros lo que sabemos es que la microbiología que hay en el suelo, que es muy rica, por ejemplo, te tiro datos, está más de 100 veces aumentada donde hay raíces. O sea, alrededor de la rizosfera, que es donde están las raíces de las plantas vivas, la microbiología está aumentada más de 100 veces. Eso es bueno. Claro, esa microbiología es la encargada de hacer todo el laboratorio químico, de procesar los nutrientes. Yo lo traduzco a público, no a... Bajalo, ¿eh? Bajalo. Bueno, los bichitos del suelo son los que hacen que todos los nutrientes que haya en el piso la planta los pueda tomar. Bien. No es una raíz que se mete y hace... Solo el vehículo. Por osmosis, exacto. Hay todo un proceso químico ahí, producido por las bacterias, las lombrices, ¿no? Las lombrices es fantástico como trabajan. ¿Y cómo funcionan los fertilizantes en relación a eso? ¿Hoy están en una tecnología más avanzada que no los mate, digamos, esas bacterias? Sí, sí, podés hacer cosas, por ejemplo, esto que yo te digo, cultivo de servicio. Entonces, vos tenés tu cultivo de renta, eso lo entendimos, el cultivo que yo voy a vender. Ahora, cuando cosecho un cultivo, por ejemplo, ahora se terminó de cosechar todo lo que se llama la gruesa, girasol, soja, etcétera. Se terminó de cosechar. Mayo listo, púmbate, está todo listo, salvo algún maíz que pueda quedar fuera de fecha, maíz tardío. Entonces, de acá a que yo vuelva a sembrar en octubre otra vez la cosecha gruesa, me quedan como seis meses el suelo, Por lo general, nadie hace nada. Quedan los residuos... Cada vez se está haciendo más y no... No, 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 lo que se llama barbecho, lo dejo así, pum, esperá, está... Exacto, lo que se llama barbecho largo. Y ahí el suelo se va recuperando, en teoría. Ponele. 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 En realidad ahí, mira, te vuelvo al ejemplo de las lombrices. Un suelo sano puede tener hasta 900 kilos de lombrices por hectárea. Guau. 900 kilos. 900 kilos. Entonces, 900 kilos de lombrices, pasalo a dos novillos de 500 kilos. Las lombrices se alimentan de todos los residuos, ellas van, hacen túneles hacia arriba, comen y bajan y van generando materia orgánica, polímeros, pegamentos, van generando estructura del suelo, es fantástico la labor que hacen. Sacate de la cabeza los 900 kilos de lombrices y metete dos novillos de 500 kilos o de 450 kilos. ¿Vos los dejarías seis meses comiéndola nada misma? No, a las lombrices tampoco. Entonces, ahí es donde entra en juego un cultivo de servicio. ¿Qué es un cultivo de servicio? Es un cultivo que, como la palabra le indica, lo vas a sembrar para que te preste un servicio. ¿Cuál? Infinitos. 20 te puedo nombrar por abajo de las patas. Uno, y que tiene una oposición muy grande, es ese que él decía recién, Lacha. Si tenés mucha sequía, bueno, vos lo que querés con ese cultivo de servicio lograr es conservar el agua. Me interesa que no se me evapore. Si vos tenés napas que suben y te sobra el agua, me interesa chupar, hacer una bomba que es tractora de agua. Cultivos que absorban agua. Ahí te di dos servicios contrapuestos, con lo cual, de lo que vos tengas que hacer, vas a pedirle al cultivo, vas a buscar la variedad que es sembrar, si es una, si es consociada. Consociada quiere decir más de una, por ejemplo, una leguminosa y una gramínea. La leguminosa incorpora nitrógeno. En la práctica, yo tengo miedo de comprarme un campo y no sé qué carajo hacer. O sea, por suerte no tengo la guita para comprar un campo. Vas a tener un montón de amigos que te van a confundir. Ahora me metiste en un segundo problema. No solo tengo que escutar la guita, sino que van a entender todo este proyecto. En la práctica, ¿qué es el ingeniero agrónomo que te dice, che, te conviene tal cultivo para cuidar tal cosa? Porque yo lo que estoy viendo es que ustedes van a mirar el campo y ¿cómo te das cuenta? ¿Qué es esposo? ¿Cómo sabes cuántas lombrices hay? ¿Cómo te das cuenta de todo esto? Hay muchas cosas que presupones. Yo no puedo bajar a contar 900 kilos de lombrices, evidentemente no, pero se sabe por estudios que es la cantidad de lombrices que puede haber en un suelo sano. Análisis de suelo, sí, de contenido de nitrógeno, materia orgánica, fósforo, azufre. Pero esto es cultivo de servicio, es decir, cultivar algo, vamos a lo económico, es poner guita porque esa semilla cuesta algo de plata. Esa semilla cuesta plata, pero lo que no se mide hasta ahora es, yo cuando pongo un cultivo de servicio, bueno, ¿se muere el cultivo después? Lo termino, sí, lo termino, lo puedes terminar de diversas maneras o pasándole un rolo, es decir, cuando el cultivo de servicio tiene, viste cuando una planta empieza a madurar que ya se pone como más leñosa, si yo paso con una máquina que lo aplasta, lo quiebra y muere. Y eso es tremendamente bueno porque el cultivo muere tapando el suelo, con lo cual ahí no vienen malezas, evita que se evapore el agua, eso es tremendo. En mi zona, que yo estoy intermedio entre que muque muque, es una sequía mucho más grande que la mía y otras zonas donde llueven mil milímetros, yo estoy en setecientos, una cosa así. Entonces depende el año y por ahí tengo que terminar ese cultivo de servicio un poquito antes del otro cultivo porque si no llego sin agua, este cultivo de servicio evidentemente toma agua. Entonces esa terminación, como no logré que la planta encañe para quebrarla, a veces la tengo que hacer con una herbicida que son muy suaves porque son plantas súper sensibles. Entonces le mando una herbicida, muere. No tiene otro uso, no podés cortar el pasto y si no tienes ganadería lo podés comer, obviamente. Se usan los cultivos de servicio para ganadería, pero siempre tratando de que... No prisa. No, que cuando vos sacás los novillos por última vez porque lo pastoreaste, dejás que crezca y le dejás al suelo que se le incorpore todo eso. Yo me voy a la parte del hacha, me quiero comprar un campo. vamos a... Que ahí más jodió. Sabés que... A ver, te voy a hacer una pregunta que es amplia pero para tener una noción de lo básico. ¿Cuáles son las unidades de negocio que implica tener un campo? ¿Quiénes participan? Vos dijiste crédito de carbono, maquinaria, por ejemplo. ¿Qué tengo que tener en cuenta al momento de tener un campo o lo que voy a necesitar? Ojalá no lo arrendes nunca porque cuando vos lo arrendás no lo cuidan. El gran problema en Argentina es que creo que el 60, el 50% de los campos está en arrendamiento. O sea, soy yo que lo tengo. 70, me decía. Bueno, yo tengo mi campo y como no tengo ni idea, ni me interesa, ni tengo capacidad, ni me quiero preocupar, se lo arriendo al hacha. Y el hacha a mí me paga un fijo por año distribuido como yo haya acordado con él. Y al hacha le importa tres belines cuidarme el suelo. Si yo no me ocupo, entonces pasa con la reja, lo da vuelta, me lo exprime, le saca todos los nutrientes. Es un tema súper importante este. Que la gente que arrienda... Es como prestar un auto y te devuelven el chofer. Ya no te hicieron el service. Nunca te cambiaron el aceite. Te decía, gracias, buenísimo. Buena la analogía. Ahora, en tu posición, no sé si sos una en cien mil, si sos la punta de la pirámide, ¿cuántos productores hay? Hay muchos productores que están cuidando el suelo de esa manera. Porque, de esto depende, si yo fuera caputo, estaría atento a lo que estás diciendo vos, porque esto depende de los dólares del año que viene, de cómo lo cuidás. Porque eso te va a dar supuestamente más rendimiento de cultivo el año que viene. O por lo menos, más probabilidad que de mejor rendimiento. ¿Ok? Y eso es tu práctica, es de cuidado del suelo. ¿Está generalizada? Si bien Argentina es punta en materia de siembra directa. Me hiciste una pregunta que no puedo responder. Sé que hay mucha gente, bueno, a ver, yo crea, presid, que son instituciones privadas de productores, INTA incentiva al cuidado del suelo. Es decir, hay mucha gente que hace, que enseña cómo cuidar el suelo y que te manda los beneficios y que vos tenés cuadros y tenés resultados y márgenes por los cuales es lógico cuidarlo. Pero si el 70, como decimos, por ciento de los suelos están arrendados a gente que no los cuida, bueno. Pero, te voy a preguntar, ¿necesariamente el arrendatario no lo cuida o es habitualmente no lo cuida? Habitualmente no lo cuida. Es una lástima. Entonces, ¿cuánta gente hay? No lo sé, pero somos muchos los que sí. Pero un dueño del campo que no explota el campo puede decir, parte del contrato, campeón, es hacerme cultivo de servicios, cuídámelo. Sí, o por ejemplo, hagamos análisis de suelo, materia orgánica, macronutrientes, no uno... Ahí está el ingeniero. Yo alquilo auto, el loco que alquilo de auto me revisa todo, me saca la foto antes, después, no puedo volver el auto en cualquier condición. Tiene que estar de motor en condiciones, no sé qué, entonces yo te alquilo si vos me devolvés por lo menos lo que yo te di. Eso o mejorado. Pero eso no sucede en Argentina, nadie mide. Y en general el que arrienda el campo termina sin saber ni lo que tiene. Eso es una pena. Es una pena. Porque hasta mismo el dueño del campo a veces cree que tirás una semilla y crece. Este proceso no es solamente de porteño ignorante. Claro, pero puede ser que... Eso es lo que yo te decía, puede ser que tirás una semilla y crece, pero yo no quiero que crezca una. Quiero producir más y mejor. Contame una cosa que para vos es obvia y para mí no es obvia. ¿Vos sabés que cuentas la cantidad de semillas que ponen por...? Ay, sí, obvio. No es obvio, dale. Por ejemplo... ¿Eso se llama agricultura de precisión? Perdón. Agricultura de precisión abarca un montón de cosas. Por ejemplo, hacer análisis de suelo. Vos tenés, por decirte, los suelos no son todos iguales. Vos tenés un potrero, un lote, llámese como quiera, un campo. No es todo igual. Es muy difícil. En zona núcleo podés encontrar campos que desde que empiezan hasta que terminan son todos exactamente iguales. En la zona nuestra, por ejemplo, tenés lomas con 90% de arena. 90% de arena es te traje la playa a la loma. Bajos, inundables. Medias lomas, muy fértiles. Entonces, vos no podés manejar todo igual porque las plantas en definitiva entre sí compiten. Por ejemplo, hay una cosa maravillosa en biología. Como es público no agro, cuento cómo son las cosas de biología. Por ejemplo, vos sembrás un maíz, ¿no? Entonces, el maíz, el trigo. Cuando vos lo sembrás, vos tenés una semilla que, como dice el hacha, años de elaboración genética de esa semilla. Es un auto una semilla. Sí. Tiene más laburo que un auto lejos, 20 veces. Se lo peleó a todo automotriz. Entonces, vos plantás la semilla. La semilla ya tiene todo el potencial, genéticamente hablando, todo el potencial. Después depende de que tenga el agua, los nutrientes, que no tenga un soplete de calor como este año, que no le caigan más heladas que las que aguantan. Hay un montón de condiciones que los que producimos a cielo abierto las tenemos, es la gran lotería. Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, un trigo? Vos sembrás el trigo, la semillita, y ponele que el potencial es 20 macoyos. Macoyos es, de una semillita salen 20 plantas potenciales, ¿no? Entonces va creciendo y el trigo agarra y dice, no, pero me está faltando agua. Entonces mata 10 macoyos. Mueren, o sea, los desecha y queda con 10. Sigue creciendo, che, me falta nitrógeno. Entonces sigue creciendo y dice, bueno, mato 4 o 5 más y queda con 4 varitas, ¿no? Donde va a haber espiga. Bueno, sigue creciendo, tira la espiga, me volvió a faltar agua o soplete o helada. Y el trigo empieza a regularse, o sea, siempre, ¿cuál es la función de la planta a reproducirse? O sea, siempre buscaron que sea una semilla, pero una buena tengo que lograr. Entonces va matando partes reproductivas en la medida en que no tiene para producir una. ¿Entendés? Entonces sigue, sigue, sigue. Vos te vas dando cuenta, el productor se va dando cuenta por lo que va muriendo. Claro, vos tenés exceso calor, te falta agua, no lo nutriste bien el suelo y esa planta se va regulando. Eso mismo pasa cuando vos haces excesiva densidad. Entonces imagínate una loma que es toda arena y yo siembro una plantita al lado de la otra del trigo. El trigo se mira y dice, che muchacho, para todos no alcanza. Claro, es muy poco fuerte. Entonces empezás a producir menos. Ahora, te vas a ese bajo que yo te digo que potencial inundable, que si no te toca un año de mucha lluvia es muy buen bajo y qué sé yo y ahí sí, mandale porque tiene napa cerca, porque lo fertilizaste, supongamos. Eso, para, eso hay programas, eso hay satélites, eso qué es. Lo que quieras. Hoy hay herramientas. A Juan Mateos de, ¿dónde está? No me ha de citar la pata de decir que no conozco a alguien. Bueno, Juan Mateos de Enderson, un día me mostró, era esto. Tenés lo que quieras. Eran monitores de esto por todos lados. Sí, tenés lo que quieras. Pero metro por metro. Sí. ¿Tenés Argentina es punta? O sea, Australia es igual, Estados Unidos es igual, Europa está mucho más atrasada que nosotros. Sí, Argentina tiene mucha punta, no es el 100% del productor agropecuario, pero tiene mucha punta en eso. Sí, muchísima tecnología, muchísima aplicación. Yo en casa soy como TOC y me dedico a hacer de todo un laboratorio, entonces hago ensayos en casa, los hago yo y prescribo yo. Eso es, agarrás la agricultura de precisión y vos te creás el mapa, decís esto es loma, acá siembro tanto, fertilizo con tanto, haces el cálculo de necesidad de nutrientes, porque no es lo mismo poner una planta, lo que necesito para nutrir esa planta, que pone 20. Entonces, después viene la máquina que tiene la agricultura de precisión, digamos, entonces vos le podés cargar esa prescripción y la máquina va sembrando y a medida que siembra dice, lee por satélite, por GPS, dice, bueno, acá tengo que poner tres plantas por metro, maíz supongamos. Sigue sembrando, sembrando, cambia otra región y dice, acá son seis plantas por metro y esto lo que vos me preguntabas, las contás, sí, porque yo tengo que ver cómo va la siembra, si hay algo que regular en la máquina, entonces vas, vieron que las máquinas son como un tren de siembra ancho así donde van todos los cuerpos sembrando. Bueno, lo que yo le contaba eso que me preguntaba la H una vez, vas con una palita y haces agujeros y contás un metro o diez para extrapolarlo a hectárea, digamos, y contás cuántas semillas puso por metro, a ver si está leyendo bien la prescripción, si se tapó la máquina, si está... ¿Por qué montas con la máquina? ¿Cuánto hay que invertir en una de esas máquinas? ¿Cuánto sale? ¿Con si también hay producción local de esas máquinas o también tenés que ir a buscarlas afuera? Acá Argentina, Rosario, ojalá todo explote, chicos, porque habría tanto en catarata de... Si al agro le va bien, es una catarata que se... Nos faltan los trenes nomás para sacar la mercadería. Yo, por ejemplo, no tengo maquinaria propia porque por mi superficie de producción la inversión no justifica. O sea, si compro maquinaria después tendría que hacer salir a trabajar afuera. Y bueno, hoy... Eso hoy, muchos como vos lo contratan a terceros. Yo contrato a terceros que tienen buena máquina, una, dos, tres máquinas, pero todo, la fertilizadora, la que siembra, la que cosecha, la que pulveriza. O sea, yo contrato todo. A mí me lo que me gusta de esta conversación es para... No es tan fácil, es complejo, se estudia mucho, se labura mucho. Quedan pocos minutos. Primero, una pregunta que pasó por ahí rápido. ¿Cuánto hay del mito de que el mono cultivo termina dañando el suelo? Es 100% verdad. Es verdad. Y por eso... Pues se necesita biodiversidad en el suelo. O sea, vos, ese mismo suelo que estás alimentando, vuelvo al ejemplo de tu hijo, no le darías de comer asado todos los días o salchicha todos los días o una lechuga todos los días. Jamón todos los días, sí. Es verdad. Y si es priori, no me va. No, pero me entendés, el suelo también necesita, esas bacterias necesitan biodiversidad de raíces, de distinto tipo de plantas. Entonces, la soja, por ejemplo, es una leguminosa. Incorpora nitrógeno, pero es muy pobre, por ejemplo, lo que te deja en superficie. Vos cuando terminás la cosecha de soja, que la primer vaina, la primer chaucha está muy cerquita del suelo. O sea, queda el suelo... Sí, pelado. Pelado. Ahora, contanos, vos participás a Presid. Sí. ¿Qué es lo de Aula Presid? Es fantástico. Aula Presid es algo que me apasiona. A Presid, bueno, es la Asociación de Productores en Siembra Directa. Yo pertenezco a Presid y hacía Aula Presid, lo que ellos llaman Aula Presid, o que nosotros llamamos Aula Presid, sin saber que lo hacía. Es decir, cuando yo me mudé al campo empecé a compartir todo lo que eran conocimientos con una escuela que es el CPT de K6, número 6, saludos a los chicos que son un amor y a los directivos y a los profesores. Y es una escuela agropecuaria. Son 7 años secundarios y se reciben con título de técnico agropecuario. Entonces, yo lo que siento, y hoy lo hablaba con los chicos de la UCA también, tengo dos hijos varones que se han dedicado a otra cosa, no al campo. Y yo lo que sé es lo que cuesta hoy arrancar a alguien que arranca con una profesión, a buscar un laburo. Entonces, estos chicos de escuela agropecuaria, si pueden aprender de estos temas de cuidado de suelo, para cuando salgan a buscar un laburo en una administración de agropecuaria, como contratistas, como lo que sea, van a tener como un bagaje mucho más grande de conocimientos que les van a servir y los van a diferenciar. Entonces, lo hago con pasión, como si fueran mis hijos. Me encanta. ¿Qué es aula preciés? Van al campo y... Y aula preciés. Por ejemplo, yo voy al colegio y les brindo toda esta información con fotos, videos, les enseño, trato de que entiendan todo el concepto de lo que es producir, lo que es cuidar el suelo y demás. Y además, por sugerencia de ellos, yo me inscribí en el COPRET, que depende del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, al estar inscripta como empresa oferente, ellos, si tienen ganas de venir, porque justo hay un trigo muy bueno para ver, o hay un riego, o hay algo interesante, no tienen que pedir permiso, elevarlo al Ministerio, o sea qué, directamente se combinan y vienen. Entonces, a mí me encanta porque vienen a casa y todo lo que puedo compartir con ellos, comparto. Cuando entré en la Presid, escuché hablar de aula Presid y digo, bueno, ¿qué es aula? Y bueno, y es esto lo que hace a Presid, que hacen los que nos llamamos auleros, que es compartir lo que sabemos de producir bien, más, mejor, más eficiente, más sustentable, con universidades, chicos, pero hasta hay auleros que llevan al campo chicos de jardín. Y claro, porque, bueno, pero porque muchos adultos y de pueblos... Habrá que llegan porteños también, ministros, ¿verdad? Sí, bueno, está ofrecido, el que quiera ir, que vaya. Mira, hay una cosa que es muy interesante que lo fui aprendiendo en la ruta, que como el campo tiene todo vendido al exterior, no tiene incentivo a negarse conocimiento, entonces hay muchos grupos de trabajo donde ustedes se juntan y comparten cosas con una generosidad que nosotros no lo hacemos, yo ni con los colegas míos, ni loco, porque estamos compitiendo por los clientes, pero como el problema de la venta está resuelto, se comparten todas las cuestiones técnicas para producir mejor, digamos, más y mejor. Sí, nos reunimos en grupo en Anaprecida, hacemos eso y crea también, digamos, te reunís en grupo de productores e intercambiás información, qué hice, cómo me fue, que si la sequía, que esto me sirvió, que esto no me sirvió, no hagas esto porque es un peligro, hace esto que te va a ir bien y sí, y creces mucho más rápido que si tuvieras que esperar vos tu propia evolución y ver por sí o por no cómo funciona y como te reunís con gente de la misma zona, sirve, porque normalmente es suelo parecido, clima parecido, régimen de lluvias parecido. Sí, y no sé, yo te... No, no seguí, sí, sí, pará, tengo otra más. Ahora estamos en un cambio, ponele, cambia el país, está cambiando el país, dame cinco cosas que tendría que hacer un gobierno, tres para que el campo duplique. Si yo fuera ministro de la producción, te digo, campeona, necesito duplicar la producción, decime con qué, te hago llover, te voy a sembrar una por metro, decime qué hacemos para que vos dupliques. ¿Sacamos retenciones? Sí. Unificamos tipo de cambio para empezar, porque yo salgo a invertir y a cambiar maquinaria y a los sueldos. La unificación del tipo de cambio es vital. Fundamental. Tiene que venir cuanto antes. La política tendrá sus tiempos, pero retención del tipo de cambio. ¿Y cómo se está llevando con los amigos intendentes y cómo los amigos, ¿cómo se llama? Con su gobernador. El amigo gobernador. En términos de impuestos. Decilo, Enzo. Podés no decirlo, el silencio ya está. Están abusando un poquito, por decirlo bien. Diplomáticamente. Diplomáticamente, sí. Y, digamos, lo que no pueden tener que les llueva del suelo o plan platita o qué sé yo. No, lo que no tengan del gobierno o nación. A alguien se lo tienen que sacar y nos sacamos todos los números. Perdóname, vamos al hecho. ¿Cuánto implica del impuesto provincial del total? A vos, en tu cuenta. En tu cuenta, claro. Si me sacan esto, ¿siembro el doble o es irrelevante? No, no es irrelevante. Tampoco es el doble porque retenciones y tipo de cambio influyen un montón también. Lo que pasa es que es injusto. Por ejemplo, nosotros pagamos una tasa vial altísima que la tasa vial como tasa es contraprestación y los caminos están hechos bosta. En plena cosecha, yo me preguntaba sinceramente si en la provincia de Buenos Aires quieren o no quieren que saquemos la cosecha porque todos los caminos de la provincia de Buenos Aires es un desastre. Yo estoy bastante cerca del pueblo pero en el camino del campo al pueblo en un momento había dos camiones, un arenal así, el camino, un desastre, dos, uno al lado del otro. O sea que no se podía pasar ni siquiera un auto. Y pagás esa tasa vial para el mantenimiento y no lo ves. Exactamente. Y toda la cosecha se saca por esos caminos. Pensás que el campo está 30 kilómetros adentro, 40, 50. Hay tambos que están metidos adentro, muy complejos. Sí, sí. Así que bueno, es un tema álgido porque hay un abuso. El impuesto inmobiliario supuestamente subió un 200 y a mí me subió como un 350. O sea... Porque en algún momento el productor tiene una contra, es una boluda es lo que voy a decir. No tiene vecinos cerca. Entonces estás como solito. No, no, es importante. En tus números, en tus cuentas. Hoy hablé con un tambo. Al tipo lo ataca a Tilra, pero lo ataca a Tilra solo en... No es que... Me ataca a Tilra y aparecen cinco vecinos y salgo un quilombo bárbaro. Es una huevada. Pero ahí está solito. Está ahí entregado. Y eso es complicado. Hago un paréntesis. Amiga Patricia, a Tilra, loco. Es una banda delictiva. Dejémonos de joder con llamar los sindicatos. Yo ya lo llamo banda delictiva. Es un desastre lo que está haciendo. La producción de leche está planchada hace 30 años por estos tipos. No es ni los precios, ni las hojas, ni nada de eso. Es ese gremio. Es un desastre lo que están haciendo. Pero, volviendo, 30 kilómetros adentro te puede faltar conectividad. Escuché por ahí que ya están funcionando lo de... Maravilloso. ¿Vos tenés? Sí. Es impresionante. Ah, Starlink. Es una locura. Es una locura. Es un antes y un después. Es muy caro. No. ¿No? Cuatro gambas. Yo no voy a decir marcas, pero todas las marcas te cobran por instalar el sistema. Acá, lo fácil es que vos vas, lo compras y lo instalás. No tiene más instalación que es fantástico. Instalás la pantalla y cuando la... 500 dólares la inversión, digamos, de comprar todo el aparato, pero después... Todas las empresas. ¿Cuánto cuesta el abono? Eso quiero saber. ¿San de tres gambas? No voy a decir precio ni marca, pero te voy a decir que es más barato que otro satelital que yo tenía. ¿Qué sirve? Ah, ok. Ok, no. Pues yo creo que cueste menos de 50 lucas, no puedo contar tres gambas. No, tres gambas no cuesta. ¿Cuánto cuesta el abono? 60. Ah, nada. Es un regalo. Ahora sí me gustó. Salvo que quieras el... Ah, la instalación cuesta 500 dólares. No, el equipo. Ah, bueno, el equipo se lo cargué. La inversión inicial. Lo clavas en donde sea que lo vas a poner. Ya previamente le dijiste al sistema en qué lugar lo ibas a instalar y instalás la pantalla y hace... Se mueve, agarra la señal. Y tenés de locos. Eh... ¿En qué radio? ¿Adentro de tu casa? ¿Cuántas veces? ¿Veinte veces más conectividad de... Sí, de banda que lo que tenía antes. Por ejemplo, no voy a hacer... Pero, ¿viste esas... Las películas que no... ¿Se pueden decir, Marcos? Sí. Netflix. Yo por ahí me ponía a ver Netflix y vos elegís una película y yo veía, a ver, tenía que leer la info, qué sé yo, ¿no? Y ahora con Starlink de pronto veo que hay avances. Entonces empecé a decirle a todo el mundo che, buenísimo, Netflix puso avances. Claro, no los tenía con la antigua conectividad. Nunca los había visto. Ahora, esto, muchachos, es de la desregulación. ¿Vos te das cuenta que es un... Alberti puso una constitución en el desierto y empezó a funcionar. Son las normas. No es que ponen las normas, la cosa funciona. Exactamente. El mercado te trae el satélite, funciona rápido. Pero el servicio que yo tenía, que no era ilimitado de internet, me llamaron cuando yo dije, che, me bajo. Entonces me llamaron y decían, no, pero ahora es ilimitado el nuestro también. Antes era... Y me llamaron una segunda vez para decirme que me hacían un 40% de descuento en la cuota mensual. O sea que mirá si no va a servir. Mirá si no va a servir. Sí, pará, tenemos dos minutos, no sé si vamos a cumplir lo justo, pero tema, financiamiento, bancos. Estás viendo que hay más... ¿Te llaman los bancos? O sea que dijiste que te llamó, me hiciste acordar. No. ¿Ahora llaman un poquito más que antes? No todavía. No todavía. Por lo menos a mí, yo soy pichi. Hay de productores con más espalda que a lo mejor lo llaman ya, son los primeros que van a llamar. Que se jode, que llame los bancos. Sí, yo no me olvido cuando empezaron a bajar las tasas para Expo Agro y a uno le parecían altas porque veías que el gobierno estaba haciendo las cosas bien y que iban a bajar y bajaron de Expo Agro a 10 días después 20%. Claro. Así, de una. Y siguen bajando. Entonces, como... Hay dos cositas que no estamos viendo bien, ¿eh? Va a haber lo que se llama un efecto de desplazamiento al revés. Cuando el Estado se financiaba, levantaba la tasa de interés y se comía todo el ahorro privado. En lugar de ir el ahorro privado a la producción, a la inversión, iba al gasto. Listo. Esto era la época de las Lelix. Ahora que deja de financiarse de esa manera, ese ahorro sobra y se desplaza al revés. En lugar de ir al Estado, empieza a ir al privado. Entonces, los bancos nos van a empezar a llamar. A mí también. Con algo... A mí no me llamaron todavía porque se cortó el teléfono. Dale, negro. 6, 8, 7, 9, 8, 9, 2. Con el 4 adelante. Pero bueno. Pero el punto es que ahora con el decreto, pues la Argentina tiene que no leemos un pomo y TikTok nos está dejando estúpidos. Entonces, con el decreto, vos podés hacer... Podés guarantizar lo que quieras. Podés hacer guarant de lo que te pongas de acuerdo con el tiempo que te prestas. ¿Ok? Con lo cual, este tema de, dame la hipoteca del campo, dame la hipoteca de tu casa, para campeón, te puedo guarantear un silo, te puedo guarantear 50 jamones colgados, o sea, lo que sea, porque está totalmente liberado eso. Entonces, tenemos nosotros que hacernos valer por si los pibes no le hicieron el decreto, que lo más probable es que no se le haya un pomo. Ya hay unos productores que lo hicieron, ¿viste? Midiendo los silobolsas con medición online. Y eso, hay una cuestión. Yo creo que estas herramientas de regulación, la ley base, el decreto, es una caja de herramientas. Si yo te la dejo acá en la caja de herramientas y no la usas, bueno, es un estorbo. O sea, no, pero si depende de nosotros empezar a usarla. Sí. Y exigir al amigo banco, campeón, no me joda con la hipoteca, que sale una fortuna de guita, vamos a ver qué cosa, otra cosa que guaranteamos. No, no tengo, no lo tengo leído. Le mandás el PDF y le délo, déjate de joder. Bueno, listo, no sé qué hacemos, señora, son las 20.01. Sí, señor, nos tenemos que impedir. Pero qué rápido que pasó. Momentablemente. Estuvimos trabajando, mira, economía real, hicimos economía real, sobre la tierra, adentro de la tierra, con vos, y el proceso tengo del aire. Te falta arriba. No, ya lo tengo, sí, sí, lo que pasa es que vivo afuera el loco este. Ah, pero vas a salir por Zoom. Ah, lo vamos a sacar por Zoom. Claro. Bueno, vamos a sacarlo por Zoom, tenés razón. pero un crack que hace servicio aéreo, bueno, no lo voy a andar espoleando. Así que ya tenemos todos los tres, los diez componentes. Bueno, señora Isasu, gracias por venir, espectacular. Doña Male, lo más grande. Así que bueno, nos vemos dentro de siete días, economía real, real, real posta. Listo, gracias por estar, chicos.